Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos desde aquí de Valencia. Bueno, primero que nada, los que habéis estado en alguna otra ponencia mía ya me conocéis, pero quisiera presentarme. Mi nombre es José María Lerma, soy trader y manager financiero a nivel profesional. Mis ingresos vienen de todo lo que es el trading y las inversiones y llevo en estos mercados desde el año 98, por lo cual ya ha llovido un poquito desde entonces. Quiero comentaros muy brevemente. Ahí tenéis mi página web, ahí tenéis mi email para si os apetece, si lo estimáis y queréis entrar a navegar, a verlo o si queréis hacer en cualquier momento cualquier consulta. podéis dirigiros por email. Comentaros que en toda mi etapa en estos años he atravesado por el sector financiero en diversas entidades financieras que he colaborado. He atravesado también y he desarrollado mi actividad en el sector asegurador y ahora en este momento estoy colaborando con diversos portales financieros en la publicación de artículos, entre ellos este que nos trae hoy, FXStrip y en la realización de webinar y formación, el cual agradezco y apoyo todas las iniciativas que hace FXStrip y todo el esfuerzo, ya que con ello pues permite capacitar, formar o informar a muchos traders o a muchos futuros traders. Comentaros la ponencia de hoy. La vamos a estructurar un momentito, por favor. Vale, ya estamos. A veces las cosas tecnológicas fallan. En cualquier momento que queráis hacer alguna consulta, que queráis hacer alguna observación o algún comentario, podéis efectuar vuestras preguntas y sobre las marchas iremos contestándolas. No hace falta esperar al final en caso de que tengáis alguna. Bueno, para mí es importante que podáis participar porque la charla se hace más amena y podemos tener un intercambio de flujos de conocimientos. Comentaros y doy lugar al inicio de ella. La estructura va a ser de una duración de unos 45 minutos máxima. Estará entre 30 a 45 minutos y por lo tanto muy levemente, muy rápidamente, pero vamos a hablar de lo siguiente. Cómo detectar una tendencia. Canales y soportes y resistencias mediante los cuales detectamos la tendencia. Cómo tenemos o dónde tenemos que colocar o cómo nos ayudamos para colocar los stop-lop y los take-profit. Y luego hablaremos dentro de la localización de la tendencia y lo importante que es de una estrategia de inversión con análisis que podemos ver. Y aquí os hago yo la primera pregunta, que a ver qué opináis. Sabéis que a nivel de una estrategia podemos utilizar varios métodos, varios análisis y entre ellos podemos ayudarnos con el análisis macroeconómico, político y social, con el análisis fundamental que nos dan los datos de las empresas y suele tener un retardo de dos o tres meses. Y con el análisis técnico, este último es uno de los mayores empleados, no el que mejor resultado da, no el único, pero sí es uno de los más empleados. A mí personalmente, bueno, personalmente os diré que yo me apoyo en mi inversión con una unión de estos tres análisis, está basada mi estrategia, pero que la decisión de entrada, la decisión que me marca el precio en todo momento y mis estrategias las baso mediante análisis técnico. Pero, ¿qué opináis vosotros? ¿Cuál es mejor? ¿Es mejor operar bajo un análisis macroeconómico, bajo un análisis fundamental, bajo un análisis técnico, bajo una combinación de algunos o de todos? Ahí os la dejo para vuestra reflexión. Si estamos hablando de análisis técnico, pues el char, en inglés significa gráfico, nos lleva a lo que es saber interpretar los gráficos y por lo tanto nos llega a tener que tener un dominio del análisis técnico y de algunos, o de todos, o de los que vosotros elijáis, de indicadores y osciladores. A la hora de que podáis elegir a nivel técnico, ¿qué tipo de gráfico, qué tipo me gusta a mí más? Bueno, pues tenéis comúnmente tres, que son los más usados. A la izquierda tenéis, que lo veis aquí, el gráfico de barras o gráfico de beca japonesa. Aquí arriba, que lo marco con el cursor, tenéis el gráfico de línea. Y aquí abajo, que lo estoy marcando, tenéis el gráfico de barra. Independientemente, con cualquiera de ellos, podéis efectuar el análisis técnico y vuestra estrategia. Ya es donde os sintáis más cómodo. Yo, a mi opinión, y como creo que es el que más información me da, utilizo este que os estoy aquí con el cursor marcando, que es el gráfico de becas. Bueno, un gráfico, vamos a empezar a hablar de las tendencias. Dentro de vuestra estrategia, es muy, muy, muy importante. Y siempre os lo digo bajo mi prisma y bajo mi opinión. Respetando cada uno y no hay que estar en la posesión de la verdad en nada. Pero bajo mi prisma, es muy importante trabajar en favor de una tendencia. Es muy importante detectar la tendencia. Por lo tanto, bueno, si una persona trabaja en un plazo temporal de una hora, pues es muy importante que en su inversión se haga un análisis y que dé un zoom más grande para ver qué está ocurriendo en un día. Tendencia primaria, ¿por dónde va? ¿Qué soportes y qué resistencias está tocando? Pues tendremos una decisión más clara a la hora de poder tomar nuestras decisiones. Soportes, bueno, creo que todo el mundo puede tener una noción de lo que es un soporte, pero soportes dentro del gráfico son los puntos donde ha apoyado en la parte de abajo. Mirad, aquí os lo estoy marcando. Hay un canal, este canal, las tendencias pueden ser alcistas, como lo veis aquí, os lo estoy marcando. Por lo tanto, el dibujar una tendencia y hacerte una idea de dónde va no es nada más que trazar una línea y a su vez su paralela uniendo los mínimos y uniendo los máximos y, por lo tanto, nos formará un canal, un canal que será lateral, alcista o bajista. Mirad, aquí tenéis un punto, un punto, un punto, un punto, un punto, por lo tanto, podemos lanzar una línea. Luego, dentro de este canal alcista, veis, aquí tenéis puntos. No hace falta conocer ya esto. Si nosotros lanzamos, que aquí podíamos haberlo lanzado, lanzamos una línea aquí y aquí, y una línea aquí y aquí, en este periodo ya tendremos claro que tenemos un canal de tendencia primaria alcista. Luego es ir dibujando el canal por donde va. Por lo tanto, los niveles donde apoya, estos niveles, veis aquí, podríamos hablar de soportes, soportes, estos niveles de aquí, podríamos hablar de soportes, que son las partes bajas del canal. Y estos niveles de aquí, que os estoy marcando, con el cursor, podríamos hablar de resistencias, aquí los tenéis, que son las partes altas del canal. Por lo tanto, si nosotros lanzamos una línea donde unimos paralelas, donde unimos los mínimos y unimos los máximos, nos va a marcar un canal que, a su vez, nos va a avisar de que existe una tendencia. Dentro de estas tendencias existen figuras, figuras que ya nos pueden detectar o nos pueden avisar de qué está ocurriendo o por dónde va el mercado. Lo único que sucede es que muchas veces interpretamos figuras donde no las hay, y hay que tener mucho cuidado con eso. Mirad, aquí puede haber, ¿lo veis? Un hombro, cabeza, hombro. Cuando es un hombro, cabeza, hombro, que no es invertido, normalmente, para que se confirme, tiene que ser después de una bajada del mercado, donde ya está llegando al final y cambia la tendencia. Puede ser simplemente apoyos de soportes, puede ser aquí un doble suelo, podemos hacer aquí, uniendo este punto y esto, un doble suelo, aquí podemos hacer que haya tocado en estos soportes. Con esto os quiero decir que muchas veces interpretamos figuras donde hay veces que sí que efectúa lo que la figura dice, o interpretamos figuras que luego hace el mercado, lo que esa figura, en teoría, si estuviera, marca y no está. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la interpretación que damos y hay que basarse más a lo que el mercado va haciendo. Por lo tanto, mirad, una estrategia, por ponerlo rápido, si nosotros estamos en este canal, podemos elegir dónde vamos a invertir. Y eso es ya muy particular de cada trader. A mí me gusta invertir a favor de la tendencia, no en contra. Pero podemos ganar igual de dinero, perder igual de dinero y es tan válido como invertir dentro de un canal alcista cuando toca resistencia, no la rompe, vuelve, y entonces dentro de un canal alcista operamos en cortos hacia la baja. O podemos elegir dentro de un canal alcista cuando toca soportes. Entonces, una vez que toca soporte, no lo rompe, nos confirma con tres velas para arriba y entonces podemos entrar al alcista. Cualquier decisión es buena dentro de este proceso. Sí que tenemos que definir cuál es nuestra estrategia. Y sí tenemos que tener claro cuándo una tendencia nos está diciendo que se acaba. Mirad, aquí, en todo este proceso alcista, intenta varias veces, lo veis, sin éxito de romper, intenta aquí sin éxito de romper y aquí sí que lo rompe. Este canal alcista, aquí queda roto. Entonces, una vez que nosotros, el canal alcista, queda roto, aquí sí que podíamos decir y sí que podíamos marcar que una vez terminada lo que es todo el proceso alcista, debemos de entrar cortos. Vamos a repasar esto. Mirad, tenemos un canal alcista donde cada uno elige donde quiera entrar en su estrategia. Vale, yo sé que estoy en un canal alcista, yo sé que la tendencia es alcista y yo prefiero entrar cuando toca resistencias a la baja. Perfecto. Yo prefiero entrar cuando está en soportes a la alza. Perfecto. Hasta ahí lo tenemos claro. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es cuando haya un cambio de tendencia. ¿Cuándo va a haber un cambio de tendencia? Cuando la parte baja de este canal, es decir, cuando el soporte lo rompa. Eso es muy importante. Entonces, la tendencia cambia y nuestra estrategia tiene que ir con ella. Por lo tanto, aquí, como lo veis, si rompe este canal, eso nos tiene que decir, cuidado, hay un cambio de tendencia. La tendencia puede ser un cambio de tendencia y no cambia la tendencia primaria o puede ser un cambio de tendencia de la tendencia primaria. ¿Vale? Entonces, sí que una vez que nosotros detectamos que esto lo ha roto, nuestro chip inmediatamente tiene que decir, eh, puede venir una bajada. Puede venir una bajada que no sabemos ni cuánto ni cómo, pero de momento, si unimos en cualquier punto de este canal, en cualquiera, con una línea vertical, donde tengo el cursor, la parte de arriba, a la parte de abajo, y transmitimos esto a la rotura de aquí, como mínimo, nos está avisando que puede ser de esa dimensión. Como mínimo. Luego será lo que sea, pero si nos está diciendo, puede ser de esa dimensión. Por lo tanto, eso nos avisa, ah, cambia nuestro chip, psicológicamente, dejamos de ser alcista, independientemente de las noticias, y podemos empezar a hacer un proceso que sea bajista. ¿Cuándo podemos ver que esto era un aviso falso? Cuando el precio vuelva a entrar dentro de este canal. Volvemos a nuestro chip anterior. Mientras tanto, aquí, empezaría un proceso de mentalidad corto, un proceso bajista. Y dentro del proceso bajista, yo os digo lo mismo que en el alcista. A mí me gusta operar a favor de la tendencia. Me gusta no operar, si es a la baja, no operar aquí, en largos, cuando está en soportes, y sí operar en cortos, en un proceso bajista, cuando toca resistencias. Por lo tanto, aquí no operaría, aquí no operaría, y por eso pongo el subcanal, porque busco los puntos dentro de todo este canal. Aquí podríamos poner otro en medio, donde más se repite esos toques. Aquí operaría. ¿Puedes entrar aquí? ¿El stop cuál sería? Este. Es decir, si rompe por arriba, nos mantendríamos en la operación, y si rompe esta línea, que rompe la resistencia, y rompe esta línea de aquí, pondríamos el stop. Mientras tanto, operaríamos aquí. Podemos cortar la operativa aquí, podemos dejarla, podemos buscar tendencias. Es decir, tenéis que intentar sacar el mayor provecho de ese dicho de cortar pronto las pérdidas y hacer grandes y largas los beneficios. Es un, es laborioso, tiene que ser uno paciente, pero trabajando a favor de la tendencia, podéis coger recorridos bonitos. Y dice, sator o pasado, ¿no? Nosotros podemos calcular aquí el soporte, llega una vez, yo siempre entro en el tercer intento, nunca el primero, toca el segundo, tercero, aquí podríamos entrar. ¿Cuál sería nuestro stop? Cuando rompiera, si estamos aquí, nuestro stop sería rotura del soporte y por debajo de estos mínimos, sería aquí. Ahí pondríamos nuestro stop. Mientras tanto, lo dejaríamos correr el precio, mirar qué recorrido, mirar qué recorrido, no rompe, sigo con mi precio, aquí lo rompe. Cuando uno se quiere operar en una tendencia de largo a largo, no a largo comprado, sino dejar correr los beneficios, la rotura de la tendencia, aquí sí que nos daría corto operaciones. ¿Correcto? Y aquí nos daría corto operaciones e invierto, como os he dicho, primero, mi visión, vuelva a estar. ¿Sería mi stop? ¿Este o la rotura de la resistencia? Mirar qué recorrido, mirar qué recorrido, aquí cortaría operaciones, aquí, y empezaría con un canal altista. Esto es, haciendo un zoom más pequeño de lo que hemos estado viendo, para que lo veáis, y además, esto os lo he puesto hoy de la cotización del DAX. ¿Correcto? Ahora os voy a comentar, esto es una cotización del DAX de esta mañana, donde el precio estaba en 12.626, 12.628. Mirar aquí, dentro de este canal alcista, de tendencia alcista, detectamos, detectamos, y podemos fijarnos en tendencias secundarias, donde establecer nuestras estrategias. Entonces, fijaros, tenemos, toca, 1,2, yo no entro, espero al tercer punto, yo no entro, veis, esta línea roja es una media, donde os voy a marcar una estrategia de cómo puedo, de lo que yo actúo, y me marco mis subcanales internos. Dentro de un canal alcista, veis que solo toco resistencias, no cojo los soportes. Y entonces, dentro del canal, yo sé que voy a entrar en la parte de abajo, porque es mi estrategia, uno puede cambiársela a la parte de arriba, sin problemas. Pero además, me voy a ayudar cuando toque tres veces la parte de abajo en soporte, no lo rompa, y cuando además, me rompa la media móvil. Por lo tanto, veo, no actúo, no actúo, no actúo, mirad, uno, dos, tres, cuatro, esto ya me está dando señal de entrada, pero además, espero la rotura de la media, y además, espero la rotura de esta pequeña resistencia interna del canal. Por lo tanto, aquí me daría entrada. ¿Cuál es mi stop? Acordaros, rotura de soporte y mínimos anteriores. Todos estos mínimos donde se ha apoyado, esto es un subcanal interno de lateralización, todos estos mínimos, pondríamos el stop por debajo. Por lo tanto, nosotros entramos por aquí, ponemos stop por aquí y dejamos correr el precio. Eso es, buscar una tendencia de maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas con el stop. Vamos a suponer que uno quiere también con otra estrategia diferente, decir, bueno, yo quiero entrar ahí, pero cuando esté cerca de resistencia quiero cerrar operación. Entraríamos aquí, stop aquí, cerramos aquí. ¿Lo veis? Y entonces dibujamos este subcanal y nos dice, cuando, por si aquí no hemos cerrado, cuando este subcanal lo rompa, cierro, efectivamente. Lo rompe media, cerramos posición. Eso es el que quiera estar trabajando no con una tendencia tan larga y no maximizar por entrar más en el mercado. También es válido. Cerraría operación y estoy quieto. ¿Por qué? Porque en mi estrategia actúo en una tendencia altista siempre largo. Vuelvo lo mismo. Llega a la parte de abajo, uno, dos, tres, rompe la resistencia que he lanzado, rompe la media, vuelvo a entrar. El que haya cogido la estrategia de cerrar en resistencias, una vez que rompa este canal que le damos, aquí, o aquí, donde ya quiera poner su filtro, cerraría posiciones. Empiezo un proceso bajista, vuelvo a repetir, esto ya digo, es hoy del DAS, empiezo un proceso bajista, vuelvo a repetir la operación y veis aquí, cuando toco, uno, dos, tres, vuelvo a entrar, media, rota, rompe el canal y aquí entraría. El precio rompe este soporte y cae. Vicente Romero me pregunta, buenas tardes, el RSI ¿cómo lo combinas? Luego te lo voy a enseñar pero te lo digo, el RSI solo lo combino en sobrecomprado e infracomprado, es decir, si yo veo que en estos niveles de aquí el precio del RSI está en niveles de 25, 30, 35, 40 me está dando una información que me está apoyando a entrar. Si yo veo que en estos niveles de aquí que estoy marcado con el cursor el precio está en niveles de 70, 75, 80 me da una información de qué peligro, de que posiblemente el precio pueda seguir bajando. y entonces no es que el RSI yo utilizo mirar el parabolizar, el RSI, el MAC y la media móvil. Son los indicadores osciladores que yo me muevo pero no actúo en la información que me dan sino que en mi estrategia aprovecho y leo la información para saber si estoy acertado. Por lo tanto ya os digo, si aquí el RSI estuviera en los niveles siempre diría cuidado pero siempre el stop va a llegar un momento que esta operativa se nos rompa. Esta mañana yo me he puesto corto del DAX y una vez que me ha roto la media por lo tanto veis aquí si el precio toca estos niveles solo rompe es decir si el precio se sitúa en niveles de 12.540 12.535 que es donde he entrado corto pues entonces en esos niveles cambio mi perfil porque este canal me lo ha roto y entro corto. ¿Cuál va a ser mi soporte? Mi so... Mi... Perdón mi... ¿Cuál va a ser el soporte de pérdidas? Lo veis aquí el máximo 12.630 lo pongo en 12.650 Dice bueno José María pero es que eso es un esto muy grande bueno cada uno debe de marcar su estrategia con el volumen de entrada con el volumen de su cuenta y con el margen de volatilidad que tenga el índice en el mercado hoy por ejemplo 24 de abril el DAS ha hecho unos niveles máximos de 12.655 aproximadamente con lo cual mi stop lo tendría que situar por encima de esos niveles mientras que entre en 12.540 si no recuerdo malo 45 que he entrado mientras que estos niveles no los romp siga tirando para abajo lo dejo correr esos niveles en 12.650 12.660 cortaría operación y sería una operación en roñeo vamos a ver mirar aquí tenéis y lo voy a pasar muy rápido lo mismo este es un proceso de lateralización en los procesos de lateralización tenéis que tener mucho cuidado porque la volatilidad es diferente y las medias en los procesos de lateralización nos marca muchas entradas falsas es decir el precio está constantemente cortándolo y entonces el situarte en un proceso de lateralización con una media si uno quiere entrar muchas veces al mercado es muy apropiado pero si no quiere entrar muchas veces al mercado pues es muy peligroso tendríais que ayudaros aquí lo tenéis con el MAC y el RSI que antes te comentaba Vicente tenéis que apoyaros en esto y entonces bueno en la parte baja de 25.30 nos dicen que bueno el precio está con ganas de subir y en la parte alta que tenéis aquí de 70 75 nos dice que el precio está con ganas de bajar a esto es muy importante que detectéis las divergencias una divergencia y siempre en favor del RSI si por ejemplo nosotros tiramos una línea y tiramos una línea y vemos que existe una divergencia entre ellas es decir el precio va hacia arriba y el RSI va hacia abajo nos está dando señal de que el precio va a cambiar y se va a ir hacia abajo siempre a favor del RSI es decir el apoyarse en la estrategia bajo divergencias pues es algo que a mí me gusta y suele dar buenos resultados perdón esto ha ido demasiado demasiado rápido vale aquí tenéis os he marcado estos procesos para antes os comentaba que podéis calcular la anchura cuando perfora el soporte en qué profundidad del precio se va a desplazar no lo sabemos pero mirar esta anchura es equivalente a esta línea por lo tanto cuando un canal se rompe no sabemos dónde va a ir el precio pero sí que nos está avisando y decir puede tener el mismo recorrido que la anchura de ese canal aquí lo tenéis y se pone y aquí después de un proceso de lateralización esto es un es un subcanal esto es un subcanal dentro de ese proceso de lateralización para operar pero dentro de un proceso ¿cuándo rompería el proceso de lateralización? aquí sí pero es falsa aquí no esto es otro proceso como se marcaba antes para poder operar en un en una tendencia y en este caso puedes operar a la baja en la tendencia lateral y puedes operar al alza pero cuidado aquí cuidado esto es una esto es del euro dólar concretamente y es cuando estaba cotizando a 1.15 ahora sabéis que está cotizando a 1.22 entonces cuidado aquí aquí cuando el proceso de lateralización se rompe puede empezar con fuerza un nuevo proceso acordaros ¿dónde va a llegar el precio? ni idea pero sí que nos dice que si de 1.15 a 1.05 que estaba son 10 por lo tanto nos puede decir que veis esto es julio del 2017 nos puede decir que de 1.15 y 10 a 1.25 es decir donde ha llegado hace unas semanas ¿correcto? estas son ideas donde vosotros podéis basaros para ayudaros en vuestras inversiones del día a día mirad euro dólar de hoy esto es un gráfico de hoy y aquí os he dibujado varias pero no liaros simplemente tomarlo como orientación pero miradlo euro dólar rompe la tendencia bajista empieza una tendencia altista ¿veis? y ahí le hago le hago un subcanal le hago un subcanal alcista dentro de este subcanal alcista empezamos a operar reglas las mismas de antes para no repetirlas pero vamos detectando pero fijaros aquí esto es un proceso de lateralización dentro de un canal alcista entramos en un proceso de lateralización entramos en un proceso de lateralización desde enero del 2018 ahora y esto os estoy analizando el euro dólar actual esto es una cotización de hoy 1.2211 1.2213 bueno Manuel Robles nos dice buenas tardes ¿cuál es la media móvil en una hora? ahora os pondré unos ejemplos y os pasaré y os pasaré las equivalencias de todas maneras vosotros tenéis que trabajar mirar las medias móviles siempre nos marean mucho de que si tenemos que poner un valor o tenemos que poner otro ahora Manuel te lo enseño pero lo que sí que tenemos que tener claro mirar por defecto la que viene la podéis utilizar y luego lo que yo siempre digo es olvidaros de lo que yo diga y olvidaros de lo que diga mucha gente sí escuchar sí analizarlo pero olvidaros en el sentido de que vosotros tenéis que experimentar tenéis que acoplarlo en vuestra estrategia y tenéis que incorporarlo en vuestra forma de sentir vuestro riesgo vuestro vuestro psicotrading por lo tanto ir moviendo ir dándole valores me tratad del 4 es este programa y si trabajáis con él pincháis la media se os abría una pantallita propiedades y le cambiáis y veis ay pues mira con esta con este yo quiero trabajar con una media de 14 pues no sé yo quiero trabajar con una de 21 ah bueno miráis como es en cuanto a la media de analizar con mayor zoom para mí la mejor en día es la de 200 sesiones está muy separada del precio pero como es para analizar de zoom me permite de los movimientos de las alegrías de lo que nos mueven en el mercado nuestra estrategia hay que respetarla entramos en soportes si lo hemos decidido en el segundo tercer intento entramos en resistencias en el segundo tercer intento cada uno aquí podemos en el canal de lateralización acordaros aquí marcaría un soporte aquí bueno os he puesto uno aquí para no lanzar tantas líneas y aquí diría me lo rompe entro corto rebota tira para arriba cierro posición me rompe empieza a tirar para arriba me rompe este canal entro hacia abajo acordaros que la media aquí da muchos errores pero yo cuando me apoyaría aquí para una entrada la rotura de aquí a la baja cerraría posiciones porque aquí está el soporte ¿correcto? ¿cuándo me marcó venta clara del euro dólar? ¿lo veis? desde aquí que llevamos la tendencia primaria de noviembre del 2017 ¿lo veis aquí? no lo rompe no lo rompe ¡pam! hace dos días roto media rota ¿lo veis ahí? gráfico diario media rota canal roto me pongo corto ¿cuándo? con lo cual mis operaciones yo puedo trabajar en intradía a mí en intradía me gusta trabajar en cinco minutos pero puedo trabajar en intradía puedo trabajar en un intradía no tan riguroso cuando no tenéis tanto tiempo para prestar a las pantallas con lo cual como comentaba Manuel Robles el plazo de una hora es ideal o puedo trabajar en diario como queráis ¿vale? cualquier estrategia es buena la que vosotros os sintáis a gusto pero aquí me marcaría entro en corto con lo dicho antes ¿cuándo? tengo mi stop mi stop lo tengo cuando vuelve a entrar ¿veis esta vela? este máximo una vez que supere este máximo es mi stop de cortos mientras tanto podemos hacer dos cosas inversión de estrategia rentabilizar ganancias sin haber entradas ni salidas dejo correr el precio cuando llega soportes por precaución cierro posición para asegurar beneficios puedo marcar entradas constantemente pero siempre entraré en corto ¿por qué? porque aquí me lo ha roto la tendencia aunque sea momentánea me cambia y por lo tanto me da una entrada de que me gusta más trabajar en corto que en largo en cuanto toque el precio 1.21.900 ahí cerraría posiciones y observaría no entraría si el precio cae que os lo he puesto aquí porque el precio yo lo veo caer hasta 1.20.700 pero si el precio rompe aquí hacia la baja entraría otra vez corto he asegurado esta operación y cuál sería mi filtro de stop por arriba de aquí por aquí ¿vale? estas son estrategias que os estoy comentando de cómo entrar aquí tenéis una visión desde el 2015 ¿veis? donde vemos los gráficos y vemos que apoyándonos en las localizando las tendencias lanzando líneas de soportes y resistencia en canales y situando donde estamos pues nos permite tener una visión clara de lo que debemos hacer evitando el ruido del mercado esto es un zoom más ceñido aquí el proceso alcista la media me vale proceso bajista la media me vale proceso de lateralización acordaros la media da muchos muchos errores aquí tenéis diferentes gráficos todo esto que hemos estado comentando mirar RSI bueno aquí aquí lo tienes estábamos preguntando por el RSI y por la media móvil bueno ahí lo tienes por quien fue desarrollado por Wolf Wilder fue un trader americano ingeniero mecánico y que además muy muy conocido y famoso por todas sus inversiones y por todo el manual técnico que nos ha dejado y bueno el RSI sigue y mide la tendencia del precio pero no es ni más ni menos que un rato de promedio de subidas y bajadas coger las últimas subidas y bajadas y hacer un ratio promedio ahí lo tenéis cuando el 30 está en sobre precompra quiere decir que el precio va a subir no quiere decir que nos está avisando de que el precio tiene mucho interés en subir cuando el 70 llega que en la sobreventa nos dice todo lo contrario cuidado que el precio tiene interés de bajar cálculo en periodo en días del RSI cada uno que se la acoplea como estime oportuno contra más pequeño sea el plazo temporal con el que invierte más lo reduce podéis trabajar un cálculo de en periodos de días de 20 14 o 9 podéis trabajar 9 en 5 minutos 14 en una hora 14 en un día o 20 en un día en fin esto ya vosotros lo vais viendo esto es lo que os comentaba del RSI en la estrategia en las divergencias RSI precio aquí lo tenéis el RSI marca alcista como os comentaba el precio marca lateral bajista esto no sabemos lo que va a pasar pero si sabemos que si hay una divergencia el RSI empieza a subir aquí nos marcaría una entrada estrategia de compra efectivamente se produce mirad aquí RSI bajista lo veis aquí precio a la baja RSI a la baja perdonad precio al alza lo veis pues está muy claro que el precio rompe siempre se cumple no pero que es un aviso importante a mí me da muy buen resultado y bueno creo que que podríais tenerlo en cuenta otro indicador que yo me baso en la estrategia sobre todo cuando cuando detectamos tendencias es el Parabolisat el Parabolisat es un indicador de tendencia se utiliza principalmente para determinar el precio futuro a corto plazo de la tendencia es decir sirve para entrar y para salir bueno sirve cuando tenemos no lo que nos dice es cuando cerrar las operaciones es decir nos dice estate corto en esta tendencia o estate largo en esta tendencia cuando lo rompe nos está diciendo no deber de estar ahí por lo tanto bueno es un indicador más a mí me funciona muy bien y mirar es esto se caracteriza por unos puntos suspensivos y aquí que nos estaría avisando como os he dicho mirar rotura tendencia a la baja rotura de la media entramos en corto el RSI lo tenemos bajando con lo cual no está por debajo de los niveles nos permite estar lo veis aquí nos permite estar en la zona media alta más cerca del 70 que del 30 nos dice que sí que puede seguir bajando el precio y el parabolizar nos dice que estemos cortos en el precio parabolizar puntos suspensivos para abajo por arriba del precio que permanezcamos corto aquí que nos está diciendo que debemos ya no debemos estar cortos no nos dice que entremos sino que nos dice si hemos estado en esta operativa aquí nos avisa cuidado ya no debéis estar cortos por lo tanto aquí tenemos tres filtros RSI muy bajo nos dice cuidado el precio se puede dar la vuelta media lo rompe parabolizar cambia estos niveles de aquí sería cierro mi posición que abierto aquí medias móviles bueno antes preguntabas Manuel sobre en una hora ahora verás la media móviles ya hemos hablado su fórmula es matemática nos vale también no solo entradas sino nos indica soportes y resistencias en la rotura hacia abajo pues bueno nos indica que ahí puede quedar una resistencia la rotura hacia arriba de la media nos puede dedicar que ahí hay un soporte acordaros que nos marca tendencias antes de su corte cuando son tendencias a la baja o tendencias al alza en procesos de lateralización no funciona tan bien recordarlo existen varios tipos tenéis que saber pues bueno normalmente se trabaja con una media móvil simple que es la SMA pero bueno sabéis os digo que existen la ponderada y la exponencial la diferencia es su cálculo ahí veis que en la simple simplemente ponderan los últimos 10 días todos iguales en la ponderada bueno pues ahí veis que ponderan los primeros los últimos días ponderan mucho más que los primeros y en la exponencial se hace una media del 1 del 1 al noveno día para atrás pondera igual y el último día pondera mucho más podéis probarla podéis y la que más se os ajuste es es lo que tenéis perdón es lo que podéis hacer su equivalencia antes preguntabais por ello bueno pues mirad es muy importante que sepáis que cuando una media móvil la estáis viendo bueno pues en un día y es una serie de 200 cuando la cambiéis a una hora es conveniente que modifiquéis en que en que en que días estáis trabajando ¿por qué? porque además si no nos va a dar la misma información y es simplemente veis es una tabla 15 minutos 30 minutos 80 minutos 4 horas ¿correcto? simplemente ir modificando ir sacoplando mirar si 21 os va bien mirar si 17 os va bien pienso que que hacer esas pruebas Manuel pruébalo y si tú ves que te va bien y si no te las a ver en el precio y además no compruebes solo eso sino comprueba el activo hasta encontrar con qué activos trabajo yo con el euro dólar con el oro y con el índice perfecto muy bien pues entonces cojo esos tres activos y entonces digo a ver me va bien para todos me va bien para uno me hago una media en el que ajustándola es la que más se me acople para no marearme para los tres probar experimentar y acoplároslo a vosotros mismos bueno esto está llegando un poquito al final os comentaré que es muy importante dentro de vuestra estrategia para tener éxito que se pueda medir y que sea flexible es muy importante si queréis ser trader que sepáis ser un buen negociador es muy importante que seáis metódicos y acordaros no hay ninguna fórmula mágica no hay pomadas que puedan crecer el pelo no hay no hay vamos no hay pomadas mágicas que curen no hay límites que crezcan el pelo cuidado simplemente es profesionalidad formación capacitación corregir errores saber ser metódico aplicar una gestión de riesgo adecuada dominar el psicotrading y con ello pues intentar bajo una estrategia que se pueda medir y ajustándola para que podáis conseguir el éxito os comentaba de que hay que ser un buen estratega yo os pregunto ¿creéis que invertir en bolsa invertir en CFD y futuros puede asimilarse a invertir en un casino? ¿puede ser un juego? bueno yo esto lo considero como lo que es mi profesión me lo tomo muy en serio pero sí que os digo que ser un buen estratega es súper importante por lo tanto saber el juego de Vicente dice jamás estoy contigo Vicente pero el Blackjack da unas estrategias increíbles dominarlo ayuda muchísimo lo aseguro hay juegos como el Cow Racing como el StarCraft 2 juegos juegos de videojuegos donde juegos de mesa juegos donde saber aplicar una estrategia hay juegos empresariales si estudiáis si estudiáis la carrera de ADE o de Economía os meten asignatura de juegos empresariales ¿por qué? porque el saber marcar una estrategia el saber dominarla el saber seguir y ser un buen estratega es fundamental por lo tanto yo creo que de todo esto no hay que ser ludópata pero sí se puede aprender y mucho yo os lo recomiendo bueno comentaros aquí tenéis esto y bueno mirad esto ya lo hemos visto antes no quiero no quiero aburriros con cosas que volvería a explicar lo mismo salvo que vosotros me preguntéis y bueno muchísimos clientes ya os digo yo llevo en esto desde el año 98 y muchos clientes me dicen bueno José María es que escucho tus ponencias desde hace mucho tiempo y me gustan o no me gustan o lo que sea pero hablar es fácil oye que escribes artículos y muy bien pero escribir es fácil pero ¿cómo te ha ido en esto? ¿cómo te va? bueno pues mirad de pasada y solo para que lo sepáis aquí tenéis la rentabilidad y la ganancia que tuve en el año pasado en el 2017 que fue de un 111% aquí tenéis los traders que se hicieron los ganadores la mayor ganancia los traders totales bueno la cuenta de lo que se ganó en fin ahí tenéis una de mis cuentas esta es una con un broker y esto es lo que lo que se ganó ¿qué ha ocurrido en este trimestre del 2018? pues aquí lo tenéis desde el 1 de enero al cierre del trimestre aquí tenéis la rentabilidad con los traders que han tenido ¿rentabilidades pasadas aseguran rentabilidades futuras? no ¿que ahora puedo coger una racha de pérdidas? perfectamente esto es lo que tenemos como trader que asimilar que tenemos ganancias tenemos pérdidas y tenemos que saber cortar las pérdidas a la mayor aceleridad posible eso es una de nuestros grandes éxitos no pasa nada si lo importante es que nuestra suma y resta sea mayor lo positivo que lo negativo hemos hecho una operación no nos sale bien no la vemos clara la podemos compensar cuando lo veamos claro inmediatamente deshacemos posiciones dejamos una correr o deshacemos las dos y entramos en el mercado cualquier opción es buena pero acordaros lo importante es tener un stop cuando entremos en el mercado tenemos que saber lo máximo que podemos perder y queremos saber hasta donde queremos ganar y si dejamos correr la tendencia tenemos que ir subiendo ese stop para garantizar y asegurarnos parte de ese beneficio que no nos huele aquí tenéis todos mis canales de redes sociales en FX Stream me podéis buscar como manager financiero si lo consideráis y lo creéis conveniente podéis suscribiros en FX Stream a manager financiero y todos los artículos y eventos os informan nada más que no lo creéis conveniente pues no lo hagáis en FX Stream podéis navegar y ver tanto lo que yo escribo o publico o los webinar que hago como lo que hacen muchísimos compañeros míos tenéis mi página web tenéis mi email y los canales cualquier duda que tengáis encantado de poder atenderos en el email y yo con esto si vosotros no tenéis o no queréis cualquier preguntita doy por finalizada la sesión gracias buenas tardes desde Valencia y os deseo buen trading a todos gracias buenas tardes